Vago, contame esa maniobra con jacos que se ve en la alargada, ¿cómo la entendiste vos? No, jacos hace siempre lo mismo, se intenta defender posiciones en lugares indefendibles o se gira el auto de manera lateral que no está bien, me deja sin pista, yo no sé si la goma no se rompe ahí porque tiene un tajo, y bueno, la realidad es que ahí me hace ir a la tierra, después me devuelve la posición, pero bueno, son esas cosas de carrera que en el momento te perjudican o por ahí puede terminar un pinchazo así. De carrera, si es de carrera, te tienen que dejar lugar para doblar por afuera, el lugar no estuvo y bueno, no es tan de carrera, es del límite para el otro lado, pero bueno, ya tenemos bastante experiencia de esto, lo sabemos, pero bueno, hay pilotos y pilotos, maneras y maneras, y por eso también siempre termina chocado. Sí, se tira bien el mago por afuera y cuando vamos traccionando, nos rozamos un poquito, se ve que ahí él toca el pasto y pierde velocidad, ¿no? Yo después lo supero en la siguiente curva por afuera, pero bueno, se ve que entendieron que por esas situaciones es que él pierde la posición conmigo. ¿Se puede hablar con él este tipo de casos? No, no hay nada para hablar, cada uno analiza su propia maniobra, y ya somos grandes y sabemos de esas cosas, por ahí es su manera, así que bueno, a veces le toca perder, por ahí en alguna le tocará ganar, pero bueno, no la comparto.